Hola, en este tutorial vamos a realizar un control pd por tanteo, vamos a utilizar esta función de transferencia y recordemos que esta es la función de transferencia del control pd, kp más kds, entonces tenemos que seguir las recomendaciones que hemos visto, verificar cual es el tiempo de establecimiento de la función de transferencia en lazo abierto, ya definimos un ts deseado, listo, entonces nos vamos para MATLAB, aquí tengo la función gp, igual a tf, 1.764, como es sobre s a la 2, entonces 1, 0 y 0, vamos a ver, ya la tenemos acá, y esta es la gráfica, observemos la gráfica tan extraña, vemos que en 40 segundos y aún nada que se estabiliza, entonces vamos a definir, por ejemplo, un tiempo de establecimiento entre 20 y 25 segundos, que se establezcan entre más o menos estos rangos, listo, entonces ya verificamos esto, ahora nos vamos para simulink, nos vamos a traer la función de transferencia, ganancia, vamos a sacar una ganancia, y vamos a sacar una derivada, entonces aquí derivada, vamos a sacar una derivada, voy a recuperar una derivada, voy a recuperar una derivada, voy a recuperar una derivada, entonces este es ksubd, le doy ksubd y este es ksubp, listo, luego sacar otro, un sumador, que irá acá, este irá acá, si este va pegado acá, necesito otro sumador para acá, donde van a ir pegados estos, aquí lo va a cambiar, el signo negativo, vamos a hacer la realimentación, el step, recordemos siempre quitar el retardo, y acá hacemos la alimentación, listo, un scope, para mostrar la gráfica, y acá nuestra función, 1.763, y aquí sería, 1, 0, 0, ok, listo, entonces, comenzamos siempre con ksubp en 1, y ksubd en 0, lo habíamos visto, y vamos a ver cómo se comporta la gráfica, vamos a darle correr, listo, vamos a abrir la gráfica, entonces observemos, según la gráfica, necesitamos llegar a 1, que es el escalón, pues nuestra referencia, si está pasando, casi un, un 100% de sobrepico, que sabemos que tiene que llegar a 1, y está llegando casi a 2, entonces más de un 100%, entonces tenemos, dos opciones por coger, una, sería bajar el ksubp, hasta que, esta gráfica, baje un poquito más, cierto, pero, observemos que son oscilaciones, hasta arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, entonces, como habíamos visto en la teoría, el ksubd, lo que hace en estas oscilaciones, es eliminarlas, si, entonces vamos a irnos por ese lado, primero quitemos las oscilaciones, y eso, quien lo hace, el ksubd, entonces vamos a poner el ksubd en 1, y vamos a simular otra vez, que paso, quito las oscilaciones, pero entonces, observemos algo, yo quiero que se establece entre 20 y 25, pero observemos que se estabilizó ya, en, aproximadamente, no, vamos a ver acá, vamos a medir, tools, aquí medidas, medidas del cursor, va a colar el cursor 1, me lo voy a llevar acá para el pico, por ahí acá, el 1 está en el tiempo en 3.285, y ya está prácticamente en 1, 1.022, o sea que se le tomó 3.2 segundos estabilizarse, realmente eso es muy poquito, porque entonces tendría que tener una, un actuador muy, muy bueno, entonces, realmente está muy, muy rápida la planta, y yo quiero, además, que se establece entre 20 y 25, entonces que podemos hacer, como está tan rápida, quiere decir que puede ser, que el ksubd está muy grande, o el ksubd también, entonces vamos a empezar primero con el ksubd, a ver, si yo trabajo el ksubd, va a dejarlo a la mitad, lo más seguro, es que la planta se demore, más en, en estabilizarse, porque esta es la que nos ayuda, a disminuir el error en estado estable, entonces vamos a simular, a ver, observemos, entonces ya, ya no se demora, 3 segundos, sino que ya se está demorando, aproximadamente, si lo vemos por acá, 9.8, aquí, si lo ponemos aquí, ya se ve que está, prácticamente, está en 10, 9.97, 98, en 11 segundos, esta nos falta, entonces podemos disminuir más, el caso p, pongámoslo en punto 2, vamos a darle simular, ya que pasó, se demora menos, perdón, se demora más en estabilizarse, entonces observemos, ya aquí en, 24, 25, por acá, 25 puntos, algo segundo, está en 9.95, entonces, ya prácticamente está estabilizada, o sea, desde, bueno, si nos vamos estrictamente, a que nos sea muy, muy, más bien preciso, en 9.98, sería 29 segundos, entonces ya está muy lento, antes, podemos subir un poquito el caso p, vamos a ponerle, por ejemplo, en punto 3, para que responda un poquito más rápido, entonces ahí, ya aquí en, 15 segundos, pongámosle por aquí, en 20 segundos, ya están, vea, entre 20 y 25, ya está en 9.99, ya, ahí ya está estabilizado, o sea, que es lo que queríamos, si nos vamos pues a lo preciso, pero si no vamos tan precisos en, aquí ya está estabilizada en 9.92, prácticamente está estabilizada, inclusive por acá, en 9.84, no es mucho, pues la diferencia, entonces, podemos hacer algo, podemos dejarlo así, y ver qué efecto tiene si yo reduzco el K sub D, a ver si mejora la respuesta, o empeora, realmente, el K sub D lo que hace, es disminuir las, las oscilaciones, los cambios bruscos, si hay un cambio brusco, actúa el K sub D, entonces vamos a ver, y si no hay, un error, entonces tampoco actúa el K sub D, por eso no se puede realizar solo, entonces vamos a ponerle acá, por ejemplo, punto 5, a ver, qué es lo que, qué pasa ya, con el control, observemos, también podemos simular, pues desde acá de la gráfica, lo que vemos es que ya, lo estabilizó más rápido todavía, entonces acá en, en 5, ya está estabilizado, aquí ya está estabilizado, están 1.05, 10 segundos están 9.97, 1, 1.051, aquí ya está estabilizado, todos desde, más o menos acá, 9.90, hemos dicho desde acá, ya está estabilizado, entonces si lo disminuyo, observamos que también puede que responda más rápido, depende, por eso, hay que ir jugando con los dos, de acuerdo a cómo se esté comportando, entonces si vimos que lo ponía más, lo pone más rápido, si lo disminuyo un poquito, pero si disminuyo el K sub P, por ejemplo, si lo disminuyo en punto 1, ya el sistema se hace más lento, claro, disminuyo el K sub P, ahí en 20 está en 9.92, 96, ya entre 20 y 25, pues casi que está estabilizado, pero todavía no, aquí en 30 ya, prácticamente está estabilizado, entonces si lo puse muy bajito, bueno, entonces vamos a poner otro poquito, pero ya ahora sí vamos a hablar en punto 2, y vamos a ver cómo se comporta, realmente ya desde acá está estabilizado, en 6 segundos, o sea que, con esos valores, se estabiliza muy rápido, y si yo dejo, si yo aumento el K sub D, ya me lo pongo un poquito más lento, eso sucede porque como el sistema tenía oscilaciones, entonces él ya las disminuyó, ya no necesita hacer tanto control, él simplemente disminuye sus oscilaciones, porque como esta función, realmente ahí no le estamos haciendo perturbaciones bruscas ni nada, entonces no necesita un K sub D a toda hora, la única función acá sería disminuir las oscilaciones, entonces aquí tenemos, realmente desde acá, desde 9.76 ya se está estabilizando, entonces entre 20 es donde está más cerquita, entre 20 y 25, está lo más más cerca, esa sería otra opción, si, o, disminuir el K sub D, bastante, vamos a darle punto 02, pero aumentar el K sub i, perdón el K sub D, y disminuir el K sub D, perdón, entonces vamos a ver, ahí pues nada, no se ha estabilizado, pero si yo disminuir el K sub D, sería, aquí pongamos, punto 2, entonces si el sistema está muy lento, disminuye el K sub D, observemos, que ahí ya, está mucho mejor, pero aún le falta, vamos a unirlo a punto 1, pero ahí ya me generó unas oscilaciones, eso quiere decir que disminuí mucho el K sub D, el K sub P, o sea que, pongámosle, punto 04, a ver, porque entonces ya está morrando mucho para llegar a la referencia, y el K sub D no va a hacer, no va a corregir el error, mide las oscilaciones que me, que me generó, entonces que pasa, que también disminuí mucho el K sub i, lo va a subir, para que me disminuya las oscilaciones, bien, ahí ya le disminuyó, y acá en 20 segundos, está en 1.03, ya está estabilizada, inclusive desde acá, desde 17, desde acá ya está estabilizada en 11 segundos, vamos a poner el K sub D, aquí en 5, punto 5, y K sub P, punto 05, y vamos a ver que pasa, se dañó, aumente mucho, tengo que disminuirlo más, punto 3, ahí está mucho mejor, sí, entonces acá aproximadamente en 20, está en 9.93, 97 entre 20 y 25, que es lo que queríamos, ya está prácticamente, ya está estabilizada, entonces esto es más bien jugar, y cómo quiere uno que responda a la planta, y también tener en cuenta pues los actuadores, entonces ya vimos, eh, la aplicación del PD por tanteo, según la teoría que vimos, eh, este es todo por este tutorial, espero les haya gustado, eh, muchas gracias. Gracias.